bienvenidos a un nuevo vídeo amigos hoy me encuentro con el estreno de I expect you to die to es decir espero que mueras parte 2 este mítico juego de es el games que está siendo lanzado hoy 24 de agosto y pues quería comentarles algo por acá esto me recuerda mucho la primera parte está bastante genial lo que es el entrar al juego pero bueno hasta ahorita no he visto como que la introducción icónica que tiene la primera parte como pueden ver acá en la pantalla de título tenemos tres ranuras para hacer diferentes tipos de guardado es decir cada quien puede crear su historia acá sumen sus misiones entonces yo voy a seleccionar la 1 y vamos a ver porque espero que sea tan bueno como la primera parte la primera parte es agent can you hear me don't worry the briefcase is safe do you remember what happened ah your memory might be a bit patchy from the attack well take all the time you need you're back at headquarters and you're perfectly safe you'll find a tape on the desk in front of you load the tape into the projector consul on your right consul on your right okay now i imagine you might recognize that bomb disposal device in front of you from your time as a cadet in fact it given the wear and tear it might be the same one well i'm sure it still works now let's see how do i ah yes there it goes just a bit further right disarm this bomb if you want ok desarmar la bomba porque me ponen en esto a mí no me gusta desarmar bombas en juego me pone muy nervioso siento que es como cuando sientes que va a explotar un globo en cualquier momento entonces vamos a ver presionar el botón palanca hacia arriba y desarmar ok es que esto es como que para que te familiarices con los movimientos de todo por cierto al inicio del juego al igual que la primera parte nos dice que esto es una experiencia para jugar sentados ok sentados totalmente sentados aquí estoy en mi silla virtual y bueno vamos a coger la granada al igual que la primera parte dios ah bueno esta es y bueno que la primera parte la primera parte ok es que me hace alguna manera que la primera parte se caen la última parte se caen ok la segunda parte vamos a la segunda parte ah porque es aquí claro jajaja y ahora aquí y estiro hacia allá perfecto y aquí cierro a ver cojo acá la de tono ay no sé a ver se me cayó ahora sí oh good for your final test you will need to dispose of three more explosives hidden around the examination room good luck la primera list so you know what you're looking for i suggest you cover the clipboard nearby so you can refer to it as you conduct your search igual está esta segunda parte si se dice esperar se dice esperar porque pasaron unos cuantos años entonces aquí tenemos el trabajo o lo que hicimos no sé y dice que lo pongamos acá no search the exam room agent find and dispose of every explosive a ver encuentra y destruye todos los explosivos entonces debe haber por acá alrededor vamos a buscar ah ok creo que este es uno puede ser uno es posible así que vamos a ponerlo aquí no te caigas abrimos acá abrimos acá abrimos acá ahora arrancamos ok eso estuvo genial se siente muy bien así que vamos a seguir buscando se siente muy bien así que vamos a seguir buscando cuántos pueden ser no me dice acá cuántos ah bueno granada ah ok esa que hice fue una bomba de gas entonces allá debe haber a ver vamos a coger esto claro esto es un explosivo donde vaya así que lo pongo acá abro aquí a ver ahora allá ya va ok aquí te familiarizas ok y esto que está aquí que es ya va vamos a ver yo soy muy curioso esto ah algodón ok a ver donde más pueden haber explosivos aquí seguramente no ah un certificado pero mejor que se quede ahí en la pared este sombrero no tiene nada ah bueno no he revisado las gavetas uy miren lo que tenemos aquí ok vamos a ponerlo aquí con mucho cuidado no vaya a ser que me vaya a explotar en la cara eso sí me daría mucho miedo ok cerramos hay mucho humo don't worry agent I've got everything under control ah sí que genial ok ok miren la introducción oh sí tenemos la introducción épica vamos a ver qué tal aquí es para disfrutar vamos a ver qué tal voy a ver qué tal Cod's right, kill your stage fright, this could be you. If all the world's a stage, let's set it on fire. So you'll be the spy and I'll be the liar. From the background, you can hear me. The highest billing makes a killing, they reveal me. That beautiful mask you wear is all I desire. So you'll be the spy and I'll be the liar. Face to face to face again. And through the camera lens we ascend. You're a minor part. I'm the major star. The credits are more than just the end. Because the truth is, I despise you. I will tear apart all these works of art that disguise you. I'm making the final cut. It's down to the wire. So you'll be the spy and I'll be the liar. 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 I know this van isn't as luxurious as your old office, but we can't let Xoraxxas know you survived your last mission. You've got a knack for putting a wrench in Dr. Xor's plans, so Xoraxxas employees may not react kindly if they recognize you. On the bright side, now you've got a mini-fridge. As usual, Xoraxxas Corporation is up to something vile and nefarious. But we haven't been able to figure out what. The Prime Minister is certainly making himself a target. Keep an ear to the radio agent. You never know what they might let slip. Now, your briefing materials should be arriving any second. Where's that blasted courier? Aha! Speak of the devil. Take the cartridge from the tray on your right and load it. Now, our intel indicates the Prime Minister is attending an event in Manhattan tonight. My instincts say Xoraxxas will try something there. And my instincts are only wrong about half the time. Oh, and the event is hosted by Hollywood actor John Juniper. Oh, I'm such a fan. This performance in Miracles of Forever was so... Excuse me. In the description of this video, you'll be able to find out what Xoraxxas is going to do. America! It's available in the Oculus Store. It's a price of $25.00 or $25.00. So, well... I think I'm going to start the first mission. So, let's see. Four days. It's been four days. Four days. My instincts were right. This place is crawling with Xoraxxas operatives. Now, you're all sent up backstage. Maintain your cover as a stagehand until you can find and disable the threat. I managed to snag a ticket to the show, so I'll keep an eye on the Prime Minister. You know, for a man who could launch 50 nukes with the push of a button, he's much more grandfatherly than I expected. Well, find out what Xoraxxas is up to. Attention, stage crew. Today's the big day. If anything goes wrong with my play, well, remember what happened to that sound designer. Wait. What happened to Jerry? At the stage, everyone. I want an impeccable performance from all of you. Excuse me. Okay. You up there, up in the catwalk. Be sure to follow the new instructions I left on your clipboard. That voice sounds familiar. Stay on your guard, agent. Vienen siendo estas, ¿no? Pero no veo que se encienden. A ver, sonido. Tenemos panel de sonido. Pero este es el de las luces. Oh, you up there. Yes, you. You're a stage hat. Get the stage ready. Vamos a ver. Ah, creo que sí. A ver, ya va. No, hace un sonido, pero no, no veo que encienda algo. Ah, bueno, ahí sí. Pero entonces, a ver. ¿Esto qué será? ¿Qué es lo que está? Ok, algo me está faltando. vamos a hacer un show que la gente recuerde pero y esto que hace esto está trancado le hace falta una llave a ver no entiendo mucho lo que es la escenografía a ver ok el reloj creo que tiene que ser rojo porque aquí sale rojo ya lo tenemos pero hay algo con las cortinas que no entiendo esto lo puedo abrir esto tiene como un código oh y un trofeo se ve bastante genial por cierto vamos a ver que más hay aquí esto no lo puedo abrir porque tiene un código que no sé dónde puede estar ok tiene muchas cosas interesantes este juego esto no lo puedo ah se lo puedo coger nos faltaría la flecha sombrero me lo puedo poner sí jaja ah se siente genial se siente como que si tuviera un sombrero miren como un escudo pero no no estoy entendiendo nada así que me voy a comer otra dona rápido para desestresarme tiro la caja esto lo voy a poner aquí 1967 21-12 es la clave entonces vamos a ver ajá miren la clave estaba aquí que genial ahora si puedo abrir acá esto es gas butano combustible a ver dónde puede ir esto vamos a ponerlo aquí tengo unas gavetas aquí también ah miren aquí tengo las flechas o los dardos mejor dicho a sacarlos y los voy a poner aquí con mucho cuidado ok porque quiero ver qué dice acá a ver disfruta el show hay algo con esa máscara ahí arriba va a echar humo rojo al parecer pero oh miren tenemos una llave entonces ponemos esto acá esta llave estoy seguro que va a abrir aquí efectivamente ok ahora todos están abiertos ah es el telón estoy abriendo el telón se partió un gas mortal esto se partió un gas mortal nos matan algo hice mal algo hice mal entonces vamos a ver por acá ok, repetir misión, confirmar bueno, por ahora esto va a ser un primer vistazo a lo que es I Expect You To Die To acá en el canal por supuesto un primer vistazo, primeras impresiones en su fecha de estreno, su día de estreno vamos a traer algunas misiones acá al canal ya con un poco más de tiempo pero de verdad el juego está increíble se los recomiendo muchísimo ya para los que jugaron la primera parte saben con confianza que esto les va a encantar así que yo por ahora me despido sin antes invitarlos a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho recuerden apoyar con un buen like compartir cualquier duda dejarla abajo en los comentarios y nos vemos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!